Este es como el reconocimiento a todo el esfuerzo que hemos hecho como persona y como colectivo. La Secretaría de Gobierno de la mano con USAID y con ACDIVOCA hace hoy entrega de 110 diplomas de reconocimiento a líderes sociales de la ciudad que participaron en un curso muy importante. Seguimos impulsando la protección, la defensa de los líderes sociales del Distrito Capital y apoyando las iniciativas que estos líderes quieran proponerle a la ciudad para seguir mejorando nuestras condiciones de vida. Los quiero felicitar y al mismo tiempo haré las gracias porque lo que he decidido ahorita, esto nos motiva a uno a seguir adelante. En Colombia todos tenemos que ser agentes de cambio. Lo que ustedes hicieron fue muy importante para nosotros como Fundación Gratitud. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta graduación y sobre todo motivarlos a que sigan siendo agentes de cambio, a que sigan creando ese impacto social en sus comunidades.